Viajera nube del campo No pases moviendo arena Bájate en gotitas frescas Que no se quede en la seca El artesano folclórico es quien, con sus manos y desde el arte, mantiene viva la cultura de sus ancestros En Asunción Lavalle, el pueblo huarpe respira en cada artesanía Así lo entiende Remigio Villegas, reconocido trenzador de cuero de hechivo Quien utiliza las mismas técnicas que sus abuelos originarios Remigio Sí, señor ¿Qué estás haciendo? Mire, estamos tejiendo un mate con tientitos de cuero de hechivo Este mate está tejido con 86 tientos Para poder abarcar todo el contorno del mate Según el espesor del mate, son los tientos que se ocupan ¿Es cierto que los huarpes hacían este trabajo de tejer el cuero? También lo hacían, tejían mucho los huarpes, tejían sus caramallolas para llevar el agua fresca que colgaban en la montura Ellos lo hacían, quizás en los mates no tanto, pero en otras cosas más grandes lo hacían Mientras los pastelitos de carne se cocinan en el disco, bajo la atenta mirada de sol La familia artesana nos invita a su mesa Y Raúl Oribe, director del mercado artesanal de Mendoza, nos habla del valor del trabajo folclórico De atrás de un artesano no está solo la pieza terminada Sino que de atrás de un artesano hay un arquitecto, hay un diseñador y hay un obrero Por ejemplo, para hacer un trabajo en lana hay que esquilar una oveja Hay que lavar la lana, hay que escardinarla, hay que convertirla en lana tejible, digamos Y después hay que hacer un diseño Y ese diseño está en la cabeza de cada uno de los artesanos No hay un dibujo, un gráfico que diga Bueno, yo voy a hacer este trabajo a partir de ahora No, lo tiene en su cabeza y así lo lleva a cabo hasta que lo termina Teñir una tela a luzanza guarpe es muchísimo trabajo Pero el resultado es sorprendente Y el valor agregado infinito Si no me creen, escuchen a Deolinda Pérez Teñido natural, o sea que con todas las plantas de acá de la zona de Asunción del secano Vos teñiste esta tela de oveja, esta lana Contame cada color, como lo fuiste consiguiendo Este amarillo que vemos acá lo puede conseguir ya sea con retamo o jarilla Este tiene mezclado, este más retamo y este tiene un poco más de jarilla Por eso es más amarillo Este marrón lo conseguimos de la chala del algarrobo O el lloro del algarrobo que le llamamos nosotros la goma del algarrobo ¿Puede ser que te haga quejo tan bonito que no lo has querido vender nunca? No, no lo quise vender porque me gustó, me gustan mucho los colores Y como le dije, es esta prenda, los hilos hechos por mi madre Yo el teñido, mi marido lo tejió y mi hija la huincha Así que está... ¿Toda la familia trabajó? Toda la familia trabajó ¿Cuál es tu idea? ¿Dejarse a alguno de tus hijos? Sí, sí me han pedido que lo venda pero no He decidido dejarlo para nosotros ¿Es parte de la familia? Sí Qué lindo Se apaga el día en el secano lavallino Descansan las manos que tejen la historia Mañana volverán a parir arte y tradición San Vicente aquí en el monte El desierto lagunero Tiene vino, tiene velas Vaqueros y guitarreros Llové, cielito, lllové Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.